a dónde estamos aquí venimos al acuario de adán la ciudad de Guadalupe ¡Ahí viene! No, no se siente padre que no hay gente Me gusta ¿Puedes pegarte la vida? Está genial Amén ¡Gracias! 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 Y nos reemplazan cada rato. Tómalo todo este manejo como relajamiento para que desvientas. Imagínate el nivel de estrés. nomas girando ahí como se atiende a que dejaran salir nunca de la nada más te dejaran ya en el baño rápido ándale ya viste que la poquita nada de cabeza un saludo